Vamos a seguir, así que vamos al lío Vamos a seguir Voy a poner que todo está bien Y le damos, ¿vale? Voy a ver Que todo va bien y empezamos, ¿vale? ¿Vale este bien? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Yo creo que es buena idea Ahí, ahí Bien, pues venga Vamos al lío Vale, mira Tenemos la senda Mira, yo creo Mira, creo que va a estar muy bien Vamos a hacer Es que me... Coño, qué susto me ha dado Mira, tal vez más Mira, vamos a hacer esto Vamos a hacer esta secundaria Porque... No os voy a engañar Me llamaba bastante la atención Vamos a ir aquí Ya no Ah, mira, perfecto Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Y de ahí Vamos al sitio este De acercarme De la Coca-Cola aquí Soy yo la silla Estoy bebiendo con la cola Vale, voy a ir aquí Que lo tengo aquí al ladito Vale, voy a ir aquí Vamos a ir aquí Vale, aquí hay gente muerta Y tú vas a morir Bien ¿Dónde es? Perdón Es por allí Vale, voy a llamar al... No, perdón Al caballo es... Aquí Todavía me tengo que acostumbrar No podría hacerlo sin ti A... A los controles Vale, podemos pasar Ya, y esa gente Tresito de mongol Vale, y esto Libera el dojo Podemos hacer esto Un momentito Es por allí Es esto Es literalmente eso ¿Te imaginas? Y me tiro aquí Y me lanzan allí No tengo No tengo arco Vale, no pasa nada No voy a empezar Ningún enfrentamiento No, no pasa nada No, no pasa nada Brasuda Es que no entiendo El tema de la munición ¿Cómo puedo hacerme una munición del arco? No puedo, no se puede hacer eso A cero Vale Hey Boba, ¿te acuerdas de mí? Adrián H444 Adrián Adrián H444 A ver, puede ser que tú... Guau, es que me has pillado de encerrona Puede ser... Es que me has llamado a poco, o sea que tampoco hay mucha confianza O sea, no me has visto muchísimo tiempo porque si no me llamarías Migue Puede ser que me hayas visto en Assassin's Creed Odyssey Puede ser Puede ser Me puede sonar, ¿eh? Me puede sonar Pero a lo mejor me equivoco Vale, hay uno Arriba Guau, pero hay perro Te vi jugar a... Te vi jugar a Blasphemus Y Hollow Knight No jodas Pero entero... Bueno, sería... Me viste Hollow Knight Y después Blasphemus Porque fue en ese orden Pero entera O sea, me viste... Me viste... Pero no me lo viste online O sea, en plan en directo Porque si no... Es que son muchos Sobre todo en Hollow Knight Fueron 90 horas de directo Bueno, creo que fueron más de 90 horas Eh... Pero... Y Blasphemus Creo que fueron... No sé cuántas fueron Pero no me acuerdo Pero tío, muchas gracias Por pasarte, coño Eso es lo importante Bueno, llevaría como dos meses en archivo Sí, puede ser Pues tío, pues bienvenido Muchas gracias por... Por pasarte Por acordarte del canal Y... Y sobre todo por... Por no... Irte Bueno, que hay... Que es lo normal Que la gente se vaya Pero... Joder Se agradece bastante Muchísimas gracias, Adrián Sí, vi en directo hasta... Te pregunté Cómo pasar directo De Twitch a YouTube Ya me acuerdo de ti Ya me acuerdo de ti Tú eres un chavalín joven ¿No? Que... Eres... Eres pequeñajo, ¿no? Que estabas empezando a hacer directos O algo así O que querías hacer directos Algo así Puede ser Que eres joven Eres bastante joven ¿No? Mala... Necesito flechas ya, tío Sí, soy joven, unos 15, vale Eres tú, eres tú Ya sé quién eres, ya sé quién eres Muchas gracias, tío ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Has estado liado con el instituto? Todas esas cosas Veo que ya vas con cámara Sí, sí, sí Ya 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 vamos poquito a poco, Adri Vamos poquito a poco Ya vamos con Play 5 Vamos con la cámara Me falta el tiempo Me falta el tiempo Pero bien, tío, bien, bien Vamos bien Hacemos directo cuando podemos Y poquito a poco Dentro de lo que cabe, pues intentamos mejorar Vale, hay Peña ahí entrenando Vale, por aquí no podemos subir Vale, tenemos mínimo Ah, tres personas ahí a la izquierda Cuatro personas a la izquierda Vale, esto hay que hacerlo con calma Tenemos Tres flechas De alguna manera No, no hay ninguna manera de De mirar Estuve liado y se acaba de ¿Viste qué chulo el emoticono del Hollow Tío? Muy chulo, ¿eh? Ese emoticono Ay, es verdad Que tú querías Perdón, Lasi Que te desperta Es verdad Que tú querías Hacerte algo del Hollow Y me estabas preguntando, ¿no? Puede ser Creo que era Creo que era el poder De Del dash Largo Contra la pared Que no podías Que no lo encontrabas La mina o algo así Puede ser, ¿eh? Me suena Me suena Me quiere sonar Me quiere sonar Y el gozo de Tsushima ¿De qué va? Pues básicamente Adrián Somos Un discípulo De una familia Y los mongoles Atacan esta ciudad Esta ciudad ¿Vale? Que bueno Esta isla Que es la isla De De Tsushima ¿Vale? Y Y básicamente Uy, coño La Coca-Cola Y básicamente Pues La conquistan ¿Vale? Hay una especie De combate Porque bueno No sé si tú Conoces muy bien Lo que es el Como atacan O como Eso los combate Con los samuráis Pero los samuráis Básicamente Para luchar Cogen al mejor Luchador De su escuela O de su ejército Para que luche Contra el otro Y así No hay como Muchísimas muertes ¿Vale? Es como Mucha cuestión De honor Total Que los mongoles Hacen trampas Y como que Hay una guerra enorme Total Que pierden Los samuráis Y los mongoles Pues Toman Su shima Y Pues Nosotros somos El último samurái Que queda Y tenemos que Aparte de Obviamente Matar a todos Los mongoles Que podamos Tenemos que ir Haciendo una serie De quests De mini historias Con Algunos supervivientes De otras casas De la isla Para Formar Un mini ejército Y Ir A Ir A este sitio Que es El castillo Caneda Que era Nuestro castillo Que es Donde está Nuestro tío Que es el único Con nosotros Que sobrevivió A la batalla Para así Matar Al rey mongoles Y bueno Pues tenemos que ir Reclutando a gente Para Poder entrar Y matarlos A todos De eso va Pero Nosotros estamos En la máxima Difficultad Que es El modo letal En que Consiste El modo letal Si El tajo La lanza La flecha Que en la vida real Por ejemplo A mi Me diera Si me mata Si me mata Ese golpe En la vida real En el juego Nos mata Entonces Se hace el juego Mucho más difícil Y muy realista Porque si por ejemplo Desde un espadazo Ese espadazo Como yo te lo he dado Mataría a una persona En la vida real Aquí también Aquí también lo haría En esta dificultad En la demás No Entonces Pues lo estamos jugando En esta Que es más lento Pero mucho más Bonito Y satisfactorio Porque Realmente Si ganas un combate O liberas un Un Campamento Es porque De verdad Lo has hecho bien Y así es Así es Vamos Vamos con tranquilidad Así que De eso va Vale Aquí tenemos Y tenemos Diversas ramas Tanto de Ninja Pues mira Adrián Cuesta 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 A lo mejor Me equivoco A lo mejor Me equivoco Pero Creo que Está en torno A unos 35 euros En digital La normal Que es la que yo Me compré Ayer Si me lo compré Ayer Unos 35 euros Y la deluxe Que te viene Con unas cuantas Cosas más Creo que 10 euros más Pero Los merece A mi me está gustando Muchísimo Llevo Poquitas horas No llevo Ni 5 horas Pero El juego Va Para muy largo Y Es muy 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 divertido Así que Así que yo Te lo recomiendo Vaya Vale Flechas Vamos a tope Y puedes jugar A ver Lo bueno Perdón por estar parando Pero Si te mola De verdad El juego Te lo voy a explicar Puedes jugar Haciendo Haciendo la cartera Todo dicho Te lo recomiendo Muchísimo Y si te mola Pásate por un directo Y me lo comentas Pero Puedes jugar De diferentes maneras Vale Mira aquí Te lo voy a explicar Para que Rollo en plan Entiendas Como va la cosa O sea Tú puedes jugar Como samurai Vale Dentro de samurai Puedes jugar Como running Vale Que es como Una subclase Y dentro de fantasma Que es el ninja Hay una variante Que es de arquero Vale Entonces Tú puedes jugar A los samurai Que es como Más o menos Te obliga al juego Más o menos Que es como Ir de cara Vale Es hacerte un tanque Y ir de cara Y decir Eh Aquí estoy yo Y acabar Con los enemigos De cara Vale Pero También Eh Puedes hacerte un samurai Con menos armadura Y te conviertes En un running Que es una subclase Dentro del samurai Que es Que hace exactamente Lo mismo Que un samurai Pero te mueves Más ligero Eso no tiene una categoría Pero está Y después Está el fantasma Que es el ninja Que no tiene honor Vale Entonces Como que Por así decirlo Como que No No es lo que tú Deberías Como un samurai Que eres Pero Para por ejemplo La dificultad Que yo estoy jugando Te beneficia mucho Y tienes pues Todas estas clases De Pues Lanzas kunais Lanzas más kunais Bomba de pólvora Explosión aturdidora Bomba de humo Bomba pegajosa Sabes No tiene como Como rollo naruto Por así decirlo Y tienes como Diferentes herramientas Y las puedes ir utilizando Para matar En sigilo Y después tienes Las pasivas Que es Satellizaje seguro Para que no haga ruido O que no te haga daño O asesinato en cadena Como el far cry Por ejemplo Que matas a un Y después matas a otro Cosas así Y dentro De El ninja Tienes Una subclase De arquero En la que Bueno Vas con el arco Te haces otro arco Más grande Un arco Como si fuera Un francotirador Que es de Más Alcance Y cosas así Pues Esa es la jugabilidad Que tiene el juego O sea Cualquier dudita Que tengas Si te lo quieres Pillar Me lo dice Pero de verdad Que el juego Está muy guapo Y sobre todo Que lo puedes jugar Como tú quieras De diferentes maneras Te puedes crear Como una clase De aquí De una cosa O de otra O te puedes hacer Un mini samurai Y un poco de ninja Puedes ir alternando Y mola mucho Tío A mi me está gustando Muchísimo Vale Vale Tengo ti aquí Pues seguramente Me lo compre Y me lo pase 800 veces O sea Hay Hay un Un modo multijugador Que no lo he probado Que es como El de leyenda Y hay Partida plus O sea Que te lo puedes pasar Varias veces Como el juego Que me lo he pasado Ya con 45 Es muy Es muy divertido O sea Yo ahora mismo Por ejemplo No te puedo explicar Una base propia Del juego O sea Por ejemplo Mi personaje O sea Yo ahora mismo No soy Ni un samurai Ni soy un ninja Ni soy un arquero Ni soy un ronin Estoy ahora mismo Como un poquito Soy un poquito De todo Porque es que acabo De empezar Pero más adelante Si te Si podrás ver Pues mira Hostia Esto ya Pinta Yo Mi Mi rol Del juego Creo que va a ser Un ninja Una base Sólida de ninja Con toques Muy fuertes De arquero Y si ya me veo Rodeado O rollo De que ya Tengo que Luchar con espada Un poquito De Un poquito De arronin No de samurai No me quiero hacer Un tanque Porque me da igual El hacerme un tanque Porque muero Muy fácil Entonces No me beneficia Ir por la rama De tanque Porque si o si Voy a morir Muy rápido Entonces Prefiero ser Más ágil Que tanque ¿Sabes? Vale Ahí tenemos A un tío Tenemos A otro Es que hay Muchos Hanqueros Vale Voy a intentar Rodear Por aquí Buena campeón Lo único que no me gusta Es que los enemigos No los podemos esconder Pero de todas formas La IA en sí La IA en sí No reconoce Que hay un muerto Delante Entonces No es algo Que me preocupe El perro El perro El perro El perro No Los perros Lo siento campeón Lo siento mucho campeón Pero He dejado tu hoyo Y más que Tengo aquí Mi perra Con la mantita En su cama Y la mantita Puesta por encima ¿Sabes? Pero es lo que hay Vale Tres flechas Muy bien Y un kunai Uff Bien 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 Vale Tenemos No tenemos Nada Nos mató Un perro Funeral Los perros Tío Si no matas A los perros Los perros Te matan A ti Y Y Sobre todo Que alertan A todo el mundo Yo Yo no soy No 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 quiero matarlos Pero no me queda otra Bien Guay Ni uno vivo Aparte Hay muchísimas Muchísimas Misiones Secundarias Te veo Hay Muchísimas Misiones Secundarias Hay Historias Pequeñitas Pero Que Tienen Muchísima Continuidad Hay Cosas Minijuegos De Hacer Como Unos Tajos A unos Bambús Para tener Más Fuerza Y Está Muy bien Hecho Tiene mucho Contenido Vale No hay nada Ese hombre Tiene cositas Ya que hay Tela Ah no Es hierro Mejor Vale Otro kunai Provisiones Y otro kunai Bien Lo único Que por ejemplo No sabemos Hacer Todavía Es Crear Flechas Y todas Estas Cosas Es lo único Que me preocupa Ahora mismo Que no sabemos Hacer Flechas Epa Hola campeón Que tal Bueno Un poquito falso Un poquito falso Pero bueno La intención Es lo que cuenta No ha salido bien No ha salido bien Esa Ese asesinato Doble Vale No hay nada Aquí Vale Hay skins De todo tipo Armadura De todo tipo Fundas Para El arco Skin Para El arco Sombrero Fundas Por Sucker Punch Por ejemplo Si no te suenan Los de Sucker Punch Son Los que Hicieron El Sly Racco El Sly Cooper El ladrón Que es un Mapache O Los Infamous El Infamous Uno El Dos El Second Son Y ahora han Hecho El Gozo Tsushima Vamos Vamos a matar Vamos a matar A este Menos mal Vale Veo a uno Cuántas tengo 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 Vale Me jodas, tío Me ha dado la flecha Me ha dado la flecha Me ha dado la flecha atrás, tío Lleva bien, eh Lleva muy bien Me ha dado la flecha atrás Cuando he querido darle al tío Pues vuelta a empezar Y va muy bien, tío Me he confiado, me he confiado Me he confiado ahí muchísimo Bueno, no pasa nada ¿Qué penalización por muerte recibe? Ninguna Empiezas desde el principio O sea, me refiero Que si has hecho Como yo Prácticamente Que si has hecho Que si hay 20 enemigos en el campamento Y has matado a 18 Y te quedan 2 Pues si mueres Pues empiezas desde el principio Sin munición Como yo estaba antes Y sin nada Empiezas desde el principio Y el campamento Esa es la penalización La penalización que hay Es por lo del tema del honor Que no es una penalización En sí Sino Nomás da flecha Eres un cabrón Nomás da flecha Que no es una penalización En sí Sino que vas en contra Del honor Del código De tu escuela Pero en sí En sí No Buah Vale Han alertado a Peña Vale Y soy yo Que aquí hay gente Vale Que tenemos dos flechas Vale Vigo a uno Que lo puedo matar perfectamente Vale Vale Hola Buenas tardes Y Ve Ok. 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 Bueno, no había... Hostia. Bien. Con la pata quieta. No. Corre. Porque parece que es alemán cada vez que habla. Son mongoles. Es una... Es la lengua mongola. No es... No es una... No es alemán. Joder, macho. Como es en qué intentaré el malo del sueño. Como la la estoy ireando. Es que he tenido que ser más agresivo, que a la hora de matar cuerpo a cuerpo, porque... Y este hombre Perdón Ah, mira Se me han guardado muertes Ahora es cuando todos se volvemos dos piernas Como lo sabes, te has dado cuenta Tú también te has dado cuenta De que he pulsado el R3 Como un hijo de puta Vale, pues parece ser Que como he cogido Como he cogido El El cachivache este Se me han guardado las muertes Como he cogido el estandarte Se me ha guardado la partida Entonces los que he matado antes Se me han guardado Interesante Vale Hierro Comenzar Si me dice lo de comenzar Enfrentamiento Es porque tengo un tío cerca Efectivamente, lo tengo ahí Madre mía, ¿qué estás conmigo? Mi papá Ahí tengo otro tío Ahí tengo otro tío Me ha matado el perro, tío No te puedes fiar de nada Es que no te puedes fiar de nada Es que no te puedes fiar de nada, macho Todo te mata, tío Todo te mata ¿Llegará dentro como Pedro Por su casa? Voy a empezar el enfrentamiento Venga Así tú ves lo del Tema del enfrentamiento Mira Esto es algo que tiene el samurái Vale El baboon te rompe las costillas Y la hierba Te arranca los pulmones ¿Cómo? Vale Te veo Cambiar, ¿qué? ¿Qué ponía? Ah, sería la munición ¿No? Puede ser La munición Ah, cambié la postura Es verdad La postura se puede cambiar Vale, ahí hay un tío Ah, esto mata Ven A ver Por modo de hablar Exagerado No puedo Se ha dado cuenta también Puedo saltar Eso sería muy bueno probarlo Saltar Y darle al cuadrado A ver si llego Bien interesante Vale, voy a hacer una cosa Como que hemos venido a jugar Voy a ver si llego hasta allí Vale, no Se ha hecho Yo creo que llego Ahora es que se ha puesto ahí ¿No? Eh, eh, eh Venga Muévete Ese perro se está quemando No es por nada Ese perro Ese perro está durmiendo demasiado cerca del fuego No es por nada Vale Y ahora tenemos bastante material Y cuando digo bastante Bastante Es bastante ¿Cuánto tengo? Tengo cero No tengo flechas Son súper importantes Las flechas en este juego Es increíble Voy a darme un volteo por aquí A ver si encontramos algo Y cuánto lleve de juego Pues Ponle unas 4 o 5 horas A Adrián Más o menos Puede que hasta menos Yo creo que de 5 horas Más o menos Sí Vale El estandarte Lo vamos a coger ahora Pues muy bien Vamos a cogerlo Vale, mira 5 flechas Perfecto Destruye la reserva con polvo La negra Destruye la reserva ¿Dónde están las reservas? Destruye la reserva Tiene su propio Tiene su propio Ah, vale, vale Comenzar enfrentamiento Junta aquí Boom Oh, ya La City ha despertado justo delante de un boss Me parece bien Me ha matado de una hostia Ahora, eso sí, le he hecho un parry perfecto Qué buena Uy, ya teníamos un puesto aquí Un puesto grande Interesante, de hecho Vale, vale, vale Cada vez que completemos un asentamiento Un dojo, un asentamiento grande Tendremos un enfrentamiento contra un boss Porque es que eso ha sido un boss Y ya nos da como una especie de base grande Vale, eso es bueno saberlo 2 de oro, no sé para qué vale el oro Pero, bien Muy bien Bastante interesante Vale, me voy Aquí ya teníamos Mercader No hay cosméticos de equipo Bueno, teníamos ya un Mercader aquí Que eso es importante Vale, tenemos para Para mejorar Qué bonita va a exponer Estas son las espadas nuestras Estas son las que yo Con las flores No ves arriba a la derecha Que hay un 6 Al lado de una flor Esos son como los tintes Vale, que son flores Que tú puedes encontrar en el mapa Y después pagas A los mercaderes Para que te pongan Como una especie de skin Vale No cuesta mucho la verdad Te las vas encontrando por el camino Y Vieta me gustó bastante Que cada Y esta Esta skin Me la encontré Persiguiendo un pájaro Me pilló un poco Y lo perseguí Y me la encontré En una tumba Y pues es otra skin Pero estas son las básicas Vale, muy bien Buah, esta la podemos mejorar muchísimo Bueno, esta 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 es la armadura La primera armadura que tienes Pero está rota Está hecho una mierda Después Esta es la ropa de viaje Que es la La más mala de todas Pero que te ayuda mucho Para conseguir cosas Cosas en concreto Que tú quieres conseguir Por ejemplo Yo qué sé Quieres conseguir hierro Pues Tienes más probabilidad De conseguir hierro Con esta tuendo Pues esta es la básica Pero Como ves Siente mejora La 2 La 3 Y la 4 Pues mira Esta es la básica Esta Esta es la básica La siguiente ¿Ves que? Hay diferencia La siguiente Y la última Pues con todas las armaduras Del juego Pasa esto Que visualmente Tanto como Con stacks Sea por estadística Y visualmente Cambian todas Menos La La armadura Rota Que es la del principio Del juego Que es la básica Que no tiene nada Pues muy bien Vamos a dejarnos Esta Porque la ves un poquito Vale Bien El mercader Mira El mercader Está aquí Uy Este caballo Pues sí Voy a verlo Mira Estas son Todas las Aquí La blanca Está muy bonita Vale Cinta de armadura Ah Mira No han puesto La amarilla Esta Vale Y sombreros Estos sombreros Nuevo Y poquito Más Te doy las gracias Y yo también A ti Te doy las gracias Mira que hay Guau Que cantidad De cosas Mira 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 Pon 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 Madre Madre Mía Vale Yo había visto Aquí Ah Aquí Mi señor Los mongoles Capturaron el puente Que lleva a manantial Hiyoshi Vale Que cruzan ese puente Quedando vulnerables Acudiré allí Y veré Que puedo hacer Gracias Mi señor Mira Hombre Para eso Está muy Eh Muy bien A ver ¿Dónde ha dicho? Aquí no El puente Yoshi ¿No? Los mongoles Tomaron el puente Que va Tal Impide Que las El género de personas Vale Estos son misiones secundarias A ver Te explico Esto es una Quest Secundaria Vale Esto es Una Secundaria En sí Esto es Una secundaria En sí Esto No sé Lo que es Relatos Míticos No sé Lo que es Todavía no he hecho Ninguno Si quieres Podemos ir ahora Y después Esto es Un nuevo Personaje Para encontrar O sea ¿Qué puedes encontrar? ¿Qué cojones? Raymai2 Muchísimas gracias Por ese pedazo De prank Pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Guau Pero si no me sigues Ni nada No me sigues Ni nada Muchísimas gracias Tío Por ese pedazo De prank Muchísimas gracias Tío Muchísimas Muchísimas gracias Así Que nos han dado Un prank Denle algo Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Bueno Pues esto es un Las perras Se han levantado Te doy mi prank Con mi cocoro Ah Que es otra cuenta Tuya A ti Pues muchísimas Gracias Tío Por ese prank Muchísimas gracias Vale Eh Ok Pues Podemos ir ¿A dónde vamos? Pues podemos ir ¿Alguien? 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 Vamos ¿Dónde? Quieres ir Adrián Venga Ya me has dado El prank Ya Tú mandas Ya ¿Dónde quieres ir? ¿Qué hacemos? Hacemos Esta Que es de sigilo O algo así Eh Hacemos esta Que nunca hemos ido Pues me lo gasto Un tiempo Muchísimas gracias Tío O sea O sea Muchísimas gracias No sé No sé Ni qué decirte De verdad Que se agradece muchísimo Se agradece muchísimo De verdad Eh Que eso Que eso Que dime Dime dónde Quieres ir Hacemos esta misión Que nos da Una vestimenta de Ronin Hacemos esta Que nos da Experiencia en sí Eh Hacemos esta Que nos da Un golpe Y un conjunto De espadas Vamos a esta Que nos dan Una armadura Vamos a esta Que nos dan Un talismán De sigilo Vamos a esta He notado Un talismán Menor de distancia O vamos a esta Que nos dan Un talismán Menor de defensa ¿A dónde quieres ir? Tu mando El ya El golpe celestial Suena bien Pues venga Pues vamos Para acá Aquí Pues venga Suena que te revintan A hostias Pues puede ser Puede ser Eh Eso es una montura nueva Esto es una montura nueva Que te regalen O qué Montura No Yo quiero mi caballo O sea Me parece muy bien Que este caballo Sea muy bonito Pero yo quiero Mi caballo negro Fue porque eran más La verdad es que sí Eh Voy a cambiarme La armadura Puedes ponerte también Máscaras Para acojonar A la peña Y tal O sea Es la bestia Bien Vale Tenemos dos De arco De arco Vale 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 Me pueden reventar Perfectamente Vale Vale Que no había visto Al arquero Atrás Tío Si no lo hubiera matado Así Nomás avisaba Al arquero Muy mal Vamos a bajarnos Vamos a matar A esta gente Que si no lo mato A la primera Se van Que putada Y esto Que es eso Mira Grillos ¿Y esto qué hace? Grillos Necesarios Para aprender Una nueva Me lo di De la flauta Me da igual La flauta La verdad es que yo Ni he visto al arquero El arquero estaba aquí El arquero estaba ahí Pero es que yo No lo había visto Había 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 visto Al hombre Que le había metido El primer Flechazo Buenas Buenas Tío ¿Qué tal Campeón? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es gente? ¿Es mi caballo? A lo mejor es mi caballo Si es mi caballo Le iba a meter un flechazo A mi caballo Pero le iba a poner blanco Mira que es negro Le iba a poner blanco ¿Qué tal tío? ¿Cómo te va? Aquí que ladrí Que me acaba de lanzar El prime a la cara Me ha dicho Toma Hijo de puta Y me ha tirado El prime a la cara Sigo siendo moderador A pesar que estoy poco Por aquí Hombre Lo del moderador No se te va a quitar Aunque no Aunque te pases poco Eso ya se te va a quedar ahí Quedaría bastante feo ¿No? Que te quitará Lo del moderador Porque no tengas tiempo O no te apetezca pasarte Coño Templo dorado El dorado Tirotito Gracias Por todo Tienen hambre Es un honor Mi señor Bambú Lo siento Lo pasa a una hija De verdad ¿Esto queda un regalo? ¿Que me van a dar un regalo? Por cierto La semana pasada Fue mi cumpleaños 24 años Es increíble Lamento su pérdida Me honra Que recordéis A este humilde sirviente Somos muchos Los que os debemos La vida Barrunto Que nuestra lucha No ha hecho más Que empezar Y por ende Queremos ayudar Mi señor La gente Ha empezado A hacer donativos Y Aquí os los entrego Gracias Seguiremos donando Lo que podamos Conforme se vaya Corriendo la voz De vuestras victorias Que los camios Guarden del mal Hay un nuevo Osequio disponible Gracias Gracias Hombre Ooooooo Aunque Llego tarde No pasa nada Hombre No pasa nada El nuevo Osequio Como que un nuevo Osequio ¿Dónde? Ah No 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 Podemos Si el evento Se lo mantiene Marca el objetivo Del viento A ver Marca el objetivo Del viento Guía en el mapa Osea Ser que Los manantiales Nos lo Nos lo enseñan Hostia Pues Esto es muy bueno ¿Eh? Y la determinación También Pues vamos a tener Vamos a meter esto Claro Era aquí en el mapa Mira Mira, 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 mira Mira Oh, pues muy buena Esa Vale Viento de salud Vale Que buena Esa Tío Muy buena Te pasa Cariño Vale Mañana Gente A lo mejor No No lo No lo Aseguro Al cien por cien Pero puede ser Que mañana Coja fuerza Y haga un directo De Del Resident 17 Guerrero de mirada furiosa Guerrero de mirada furiosa Guay Que guapo Mira Que parecemos Un sim El punto amo MDR Sim MDR Sim MDR Sim Mi señor Lo conseguisteis Pues si Así Mi señor ¿Pensáis sumaros a los demás? ¿A qué te refieres? He oído que están formando Una pequeña resistencia En la prefectura de Azamo ¿Hay otros que combaten A los mongoles? Es loable Más peligroso Sin el adiestramiento pertinente Iré en su busca La pastoralizado Joder Estamos Sacando muchísimas quests Por cierto Adri Muchísimas gracias Por ese plan Te lo vuelvo a decir Pero es que De verdad Que muchas gracias Sí Agradece Vale Aquí hay muchas cosas ¿Visteis las aves Señor Sakai? ¿De qué aves hablas? De las toradas Su canto evoca Tiempos más sosegados Las aves esas Si las persigue Te llevan A sitios Secretos Y te dan cosas Y te dan cosas Y te dan cosas A saber Que quieren mostrarme Me he hecho cherte ¿Eh? Ay mi vieja Así haré Señor Sakai Gracias Que no me lo haces Si no me lo haces De las torres De las torres Trato armaduras De toda clase ¿Va? Es lo que debía hacer Para acogerme En su canal Hombre Puedo reparar Cualquier armadura Seréis la envidia Del mismo Hachiman Hasta las armaduras Dañadas en combate Parece Demasiado dañada Dadme mejores condiciones Y será un honor Mostraros mi habilidad Vale No podemos Vale La única que podemos Vale Porque No vamos a No vamos a A mejorar La de viaje Porque básicamente Es una caca Esto sí Esta sí Esta sí Esta sí La puta armadura No la queremos Mejorada Queremos la puta La katana ¿Será un honor Mejorar una espada Tan magnífica? Armadura ¿Para qué? La katana La hoja está lista Mis disculpas No tenéis lo que precisamos Mira tío Dos más de acero Y la mejoramos Y la Mira Se ve Tío Mira Cambia Que le han puesto Ahí El Pues Sí Claro Joder Cómo se nota Asesina A los enemigos Más rápido Bueno Ha estado muy bien Volver aquí Pero debo irme Para no volver Para irme Para no volver Pase un buen día Igualmente Adrián Muchísimas gracias Por pasarte Bien afilada Vale Pues Pues muy bien Bueno Vale Nos han dado Herrera Espadera Y vale Y vale Bien Vale Pues vamos a ir A Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir aquí Espada 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 Lino Pues muy bien Vamos a ir a A ver si podemos seguir con el caballo por detrás A ver si no dar un rodeo O por aquí, aunque sea Pero claro, nos matamos con el caballo A ver, voy a intentar buscar un camino Que si no dar la vuelta Va a ser demasiado A ver, mira por aquí Perfecto, muy bonito el árbol este Joder Mira, perfecto Por la izquierda, ¿no? Si no me equivoco Vamos a tirar por la izquierda Por allí Y aquí tenemos un Una especie de templo, ¿no? Cuero Hay cosas ahí dentro Una planta El lino no sé para qué es Pues venga, sigamos ¿Cuánto vamos? Dos flechas ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Cálmate ¿A quién tienen? Han tomado mi casa Más adelante Mi esposa está allí con mi hijo Vamos para allá ¿Abandonaste a tu familia? ¿Qué elección tenía? No soy guerrero Les ayudaré Les ayudaré Quédate aquí Está justo ahí delante Está justo ahí delante Perdón, ¿no? Muy bien ¿Vas ¡Madre de Dios! ¡Puta arquero! ¡Puta! 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 ¿Qué le dices venía esta, eh? ¡Puta! 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 Mencionó a su mujer y a su hijo! ¡Puta! 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 ¿Vale? Ni rastro de la familia. ¡Miremos fuera! ¿Dónde está? ¡Hoi! ¡Puta! o sea es literalmente literalmente imposible de que los matara porque lo hice lo hice bien ah, sangre sangre, sangre wow sí un juguete su familia no sobrevivió debo informarle lo siento colega lo siento mucho tío yo he hecho lo que he podido yo he hecho lo que he podido los he vengado los he vengado no 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 lo salvasteis uy como un cobard Debería estar muerto. La culpa no es tuya. Honra sus muertes. Resiste a los invasores. Ayuda a los necesitados. Sí, mi señor. Talismán del bienestar. Talismán de utilidad. Recibe un 7,5 más de salud al curarte. Bastante bien. Bastante bien. Muy bien, muy bien. Me gusta. Me gusta, me gusta. Ya tenemos para meternos otro más. Muy bien. Bueno, mi respeto. Muchas gracias por tu talismán. Y suerte. Vamos, patria. Podemos nadar. ¡Pajarito! ¡Pajarito! Susano, protéjame. ¿Quién mató a esta gente? Un temible guerrero. Exigió que le contara la historia del golpe celestial de Shigenori. Al no obtener la respuesta que andaba buscando, montó en cólera y los masacró. ¿Qué información buscaba? ¿Qué información buscaba? Lo desconozco, mi señor. Contadme la historia. He de saber qué pretende. Durante la primera colonización de Tsushima, una inusual y terrible tormenta eléctrica azotó nuestra isla. Allá donde impactaba un rayo, unas bestias emergían. Estas violentas criaturas arrasaron aldeas y sembraron muerte y destrucción con una celeridad imparable. Las gentes solo conocían a un hombre capaz de enfrentarse a estos engendros de electricidad. Shigenori, el espadachín más hábil de toda Tsushima. Shigenori jamás perdía un duelo. Tras años de práctica, concibió el golpe celestial. Un ataque de una velocidad imperceptible al ojo humano. Shigenori atrajo a las criaturas a una playa inhóspita de Komatsu, donde la arena frenaría sus movimientos. La batalla tornó la arena en ceniza, blanqueando las hojas de los árboles. La velocidad del golpe celestial de Shigenori era tal que las bestias apenas podían moverse. Cuando la última cayó, la tormenta cesó. Y Tsushima volvió a estar a salvo. Shigenori abrazó una vida de reclusión. Pocos pupilos dieron con él. Y solo los más audaces y avezados resultaron dignos de aprender el golpe celestial. Cuando una tormenta arrecia, un pupilo conocedor de la ubicación del reposo de Shigenori clava una espada allí, para ahuyentar a las bestias de la naturaleza. Qué bonito cómo lo explica con la tinta. En las manos equivocadas podría causar estragos. ¿Por dónde fue? Una mujer huyó hacia un puente y él la persiguió. Pagará por lo que ha acontecido. Muy, muy bonito, ¿eh? Muy bonito el... Como con la tinta y tal, como lo han explicado. Vale. Ve el puente. El puente que mencionó el músico. Vamos a luchar en el puente. Oigo un llanto. ¿De dónde? Mi señor, tantas vidas arrebatadas. ¿Viste al hombre que les dio muerte? Sé quién es. Yasuhira Koga. Ese nombre me suena. Luchó para el clan Yarikawa. ¿Lo reconocerías? Jamás olvidaré esa mirada a las divas. Sígueme. Tal vez pueda retomar su rastro al otro lado del puente. Tinta, ¿eh? ¿Cómo lo digo yo? ¿Y la señora? ¿Dónde está? Está aquí. Está ahí. Huellas equinas. Yasuhira iba con prisa. ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Tan solo que fue sirviente del clan Yarikawa, años ha. Con la rebelión aplastada, el clan se disolvió y se destituyeron a los sirvientes. Se rumorea que abandonó Tsushima, mas regresó cuando los mongoles atacaron. Desconozco qué pasó después. Eso es lo de menos. No merece vivir después de lo que ha hecho. ¿Qué más sabes? 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 Ahí delante. Están montando una barricada. Mongoles, escóndete 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hay que rodear por la derecha Hay que rodear por la derecha ¡Para! Hay que rodear por la derecha oye ¿cuándo que te ha pasado? ¡Archín! ¿Tienes un buen trabajo? ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¿Tienes un buen trabajo? ¿Vamos a la gente? A eso me haría así. Dos flechas. ¿Perdón? 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 ¡No es justo! Vale, vamos a subir 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 No tengo ni idea No tengo ni idea Cuidado mi señor Esta senda es peligrosa Me tendría que Que haga Que Ah O es para aquí Bambú Que bueno Tío Que buena Tío Espérate Espérate Hombre El bambú Y esto hay que cogerlo ¿Y esto? Ah Esto es para volver Ya la puedo tirar por aquí Vale Interesante Esto no nos lo habían explicado En ningún momento Pero bueno Bien Una baja piña ¿Por qué motivo? Por... Por ninguno Por ninguno Vale Digo Una bajada ¿Por qué motivo? ¿Sabes? Es por si te caes Supongo Muy chula esta parte ¿Eh? ¿Esto qué es? Y a provisiones Y a provisiones Pues para regalarte Una madera de cera ¿Qué es la madera de cera? Por cierto Por cierto Vale Es una madera muy rara ¿Qué es la madera de cera? Bueno Lo había hecho Lo había hecho Un mal teníamos que tener un gancho o una cuerda o algo, pero no hace falta. Talismán de Tagakusuchi, el talismán del cambio del fuego. Inflige más daño con la salud al 50% o menos. Hostia, es como un talismán legendario, por así decirlo. Inflige más daño con la salud al 50% o menos. Bastante bien, eh. Joder, qué guapo. Y encima otra madera de cera. Qué guapo está este juego, tío. Me está molando mucho, eh. Cómo me lo estoy gozando, tío. 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 Muy bien, pues el hombre tiene que estar por aquí. Muy bien, yo creo que está ahí. Busca el árbol de hojas blancas. Un 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 árbol de hojas blancas. Literalmente por donde hemos bajado. Un árbol de hojas blancas. 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 No, 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 no. Reflexión sobre el miedo. Luz exánime. Sombras haciendo señas. En su coraza. Cinto del pavor. Luz exánime. Haciendo exánime. Sombras haciendo señas. En su coraza. Es literalmente lo que tenemos puesto en nosotros. Bastante interesante. Luz exánime. Luz exánime. Luz.